¡Gracias! Quiero, Cacho, es un tipo que sabe manejar ese tipo de cosas, así que, como te digo, pensando en tratar de entrenar para llegar lo mejor posible. Bueno, hoy es el día del periodista y vos sos un tipo que siempre apareces en los artículos de los periodistas y queremos saber tu opinión. Muchas veces sos un jugador criticado, hay veces que sos muy alabado. ¿Qué pensás de cómo te trata el periodismo en Córdoba? Nada, es algo normal eso. Yo pienso que los que no me conocen o a cualquier jugador de fútbol que critican es porque seguro no saben el tipo de vida que llevan, de las cosas que hacen durante el día. Por ahí se dejan llevar mucho por los que escuchan de oído y lo agrandan. Eso es así, pero como te digo, es el trabajo de ellos. Yo respeto mucho su trabajo, así como me han criticado. También me han hecho varios halagos que la verdad eso suma, sin duda. Pero bueno, también decirles feliz día para los periodistas. Vos tenés contrato con Talleres, pero se habla de que hay rumores de alguna transferencia. ¿Qué sabés vos? ¿Qué querés vos para tu carrera? No, yo hoy por hoy estoy a disposición de Talleres. Tengo un contrato hasta el 2017, así que estoy muy tranquilo entrenando y pensando en jugar a Nacional B. Después con el tema de las ofertas que se escuchan, la verdad no hay nada concreto. Todavía el día que lo haiga nos sentaremos y nos trataremos de poner de acuerdo, pero por ahora yo tengo la cabeza puesta acá en el punto. Todo indica que el partido con Nubles se juega el 19 de junio en Chaco. ¿Cómo te ves cuando te marquen Heinze, Mateo, tipos que la patada más chica te va al pecho? Nada, son tipos, la verdad hay mucha jerarquía. Hay que respetarlo, creo. De una manera distinta, creo que dentro de la cancha de jugando al fútbol somos todos iguales, vamos a ser 11 contra 11, uno siempre trata de hacerlo mejor y lo que sea más positivo para el equipo. Así que hay que estar tranquilos, como te digo, sabiendo que son tipos de mucha jerarquía, pero son jugadores de fútbol también. ¿Se le tira un caño a Heinze? Capaz que lo tomen como una falta de respeto, pero como te digo, eso es parte del fútbol, mejor te quedas ahí y le tiras un caño sin querer y no te das cuenta que es él. Pero tranquilos, veremos cómo se dan las cosas en el partido.